Hicieron otro crossover. Part 660 y algo de PD2 introdujo el último DLC de vago, tal y como Overkill lo anunció en mayo de este año, el H3H3 Character Pack. El contenido de este DLC es lo que es planarías de un típico pack de personaje, un arma, un arma melee, un talento, pero a diferencia del resto, es el único pack de personaje que trae a dos personajes jugables en lugar de a uno solo. Empecemos por los personajes, estos son Ethan y Gila del canal de Youtube H3H3, y diré de inmediato que no son actuales de voz, y se nota. Sus líneas van de C, ok, a, a, con referencias a su canal de Youtube y eso. Quizás te guste si eres fan de ellos, de lo contrario puedes terminar estudiándolos. No quiero seguir mucho en este punto porque esto de los personajes es bastante subjetivo, más ahora que son personajes de internet. Sin embargo aquí tienen un par de líneas para que no se escuchan. Ay, aquí la alegría grande la armadura. En cuanto al arma, tenemos el Airbow, creo que es la segunda arma creada desde cero para ser puesta en el juego, la primera siendo el lanzallamas, moldeado a partir del lanzallamas de utilería del trailer del BBQ Pack. En cuanto al Airbow, es básicamente una ballesta ligera con un cargador de 6 virotes, y 30 en total, a diferencia de la ballesta ligera con un virote y 50 total. Su desventaja frente a la ballesta ligera es que tiene menos munición, además de tener 50 menos de daño, lo que te impide matar de un disparo al cuerpo a escudos y swats ligeros, y tampoco puede matar de un disparo a la cabeza a atericios y médicos en la dificultad 1down, aunque esto se arregla fácilmente si tienes la habilidad mal perdedor. Tu sabes, esa habilidad que cuesta un punto en matón, sin embargo en Deathwish para abajo, es literalmente una ballesta ligera superior. Sin mencionar que soporta miras modernas, tiene un punto más de ocultación, y el proyectil parece caer menos con la distancia. Sin mencionar que el Airbow es rojo con negro, y es más lindo. El arma melee es la regla a dos manos del video de la espada larga a dos manos. Es una reskin o un recolor, y no lo digo solamente por las estadísticas, sino también por la animación. Es literalmente la espada larga del Chivalry Pack con un modelo distinto, y es igual de relevante que esta última. Con eso me refiero a que sigues usando la katana, el piolet, el verdugo, los nudillos eléctricos, el buzzer, la kunai, o similares. El arma melee me decepcionó más que de costumbre, porque aquí realmente pudieron haber hecho un arma melee buena, como el cuchillo de los 1000 grados, del video que grabaron con iDocs, y que sea parecida a la kunai, solamente que en vez de envenenar a los enemigos, tiene una probabilidad de quemarlos. O sea, ya sé que el cuchillo de los 1000 grados es un meme que está muy muerto, pero hubiera sido una mejor idea que una reskin. El talento se llama pareja, o tag team en inglés, y lo diré de inmediato, el talento no me parece muy poco inspirado. Dejando de lado las cartas que todos los talentos comparten, la mitad de las cartas son reusadas del talento músculo, y te dan un 40% de vida extra. El resto del talento gira en torno a la moda con los últimos talentos de reemplazar tu arrojadiza por algo especial, y en este caso es un vapeer. El talento es de soporte, para usar el vapeer tiene que estar viendo a un jugador, y tiene que estar a menos de 10 metros de distancia. Activar el vapeer va a marcar a tu compañero, y cada muerte que realices tú y tu compañero marcado te va a curar 10 de vida a ti, y 5 de vida a tu compañero marcado. Esta curación solamente ocurre mientras el efecto del vapeer está activado, el cual dura por 12 segundos, y aumentará en 0,6 segundos por cada enemigo que mates tú y tu compañero marcado. El enfriamiento es de 60 segundos, pero se reduce en 2 segundos por cada muerte que realices, y 2 segundos extra por cada muerte que realices tu compañero marcado. Y por último, por cada muerte que realices tú y tu compañero por la duración del efecto, te otorgará 2 de absorción de daño hasta un máximo de 20, y va a durar hasta que el vapeer esté disponible de nuevo. Ok, lo único bueno que puedo decir del talento es que posee absorción de daño, una mecánica que encuentro buena para ser honesto. Sin embargo, no lo considero un buen talento, lo encuentro es relativamente débil, si usas bien el vapeer puedes curar al mejor jugador, o al tipo que está usando estoico, y ayudarlo bastante, además de curarte. O puede ser el caso contrario en donde tú eres un jugador bueno y quieres usar el talento para ayudar de forma más directa a un jugador nuevo. Sin embargo, se queda algo corto en relación a otros talentos si queremos jugar en dificultades altas si lo comparamos a otros talentos como renegado, armero, anarquista, narco, sicario o estoico. Incluso jefe de equipo puede considerarse mejor talento de soporte que este. Quizás debas jugar un poco más con él, pero las primeras impresiones del talento no fueron nada buenas. Pero bueno, ¿vale la pena comprar el H3H3 character pack? Si realmente eres fan de Eden y Gila, y juegas al payday, lo más probable es que ya lo hayas comprado, sin embargo, si estos dos no te importan mucho o simplemente estás interesado en el contenido del DLC, quizás te alegre saber que no te pierdas de mucho saltándote este pack, a lo mucho comprarlo en oferta si de verdad quieres usar el Airbow. Así que como opinión final, naaaah. Algo que no mencioné en este video es como el dinero recaudado de este DLC irá directo a Ethan y Gila, y no para Overkill, sin contar el 30% del dinero que saca Valve, esto era para ayudarlos a pagar una demanda, y es la principal razón de por qué este DLC ocurrió en primer lugar, y también es por eso que está separado de la Ultimate Edition. Pero eso Kauros, soy MisterCarlos, y espero les haya gustado el video, recuerden dejar su me gusta, su pulgar arriba, su like, esa cosa que hacía el esperador en Roma cuando quería que el gladiador siguiera, su comentario, y nos vemos al próximo video. Chaito. Yo tengo una idea para un talento, reemplaza tu arrojadiza por esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!